El micrófono Ya estamos en vivo La guitarra A la chingada ¿Qué rollo dice Osvaldo? Pero bueno Pero bueno Mira, te es de aquí De la racita Hernán, ya te vi Gracias por el like también Osvaldo Ok, vamos Vamos iniciando así En verguísima Este Ok ¿Qué es esta madre? No me jodas Ok Ah, la madre Espérate Excelente Es un mal diablo Así es En efecto En efecto Bueno Ahí está Ya se ve No me veo yo No lo he puesto para verme Pero ya se ve Este A ver La neta es que No cheque Es que no cheque Si se escuchaba bien El audio de mi voz No me había fijado Eso se me pasó Pero pues no Todo bien Todo bien Ok Este Tengo la garganta seca Pero bueno Bienvenu Bienvenu Everyone Ahí está Ya se yo que algo faltaba No veo el chat O sea Sí, pero no lo puedo ver así Ándale Refresh Y se hace Vamos a jugar al Minecraft Vamos a jugar al Minecraft Ah, por ahí anda el Esteban Vamos a ver si se une Ay, güey, perdón Le pegué al pinche Putazote el este Por ahí anda el Esteban Lo invité al grupo Vamos a ver si se une Está jugando otra cosa Pero digo Pues estoy en Minecraft Ah, mira Bueno ¿Qué ha habido? Pinche Asura High, dice Vamos a jugar Minecraft Puedo arrasar Bueno Ay, güey Hoy pues No sé No sé, la neta Es que yo no sé Qué hacer con mi puta vida Este Ay, güey No A ver Hoy Bueno Realmente No sé bien Lo que voy a hacer Si Si el plan que tengo De repente otra cosa ¿Sabes? ¿Por qué? Fíjate Tengo aquí ¿Dónde está? Tengo mucha grava Que rugí la vez pasada Y mucha arena Este ¿Haz una cueva? Nada ¿Para qué? Ya tengo una Ok Bueno, son cositas así Quiero ver quién es Por compartirlo Mi estimado Surardo El Esteban no habla Está desconectado Increíble Hoy quiero Es que Quería ser yo mi casa De la vida real En Minecraft Pero ¿Dónde la hago, güey? Vamos a ver los terrenos ¿Qué tal están, güey? Buenas tardes, Abdiel ¿Qué ha habido? Es de noche Deja de dormir primero Gracias, Abdiel Gracias Un distrito rojo Eso me suena de algo Pero no sé Por eso me da risa Ok Bueno, a ver Ah, cabrón La mochila Vamos a ver los terrenos ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? Yo aquí tengo, güey Mi terrenito Que ya ve como Pues más o menos puesto, güey Bueno, aquí esto Esto lo voy a cambiar, obviamente Esto no me gusta De hecho, esto Bueno, es que esto Si lo quito Sí se quita, de hecho Mira Obviamente No, pero digo Con el toque de seda, güey No Pues obviamente Esta más se va a quedar igual, mira O sea, de nada Me sirve Que lo voy a poner a tapar ahorita O sea, tengo que ir por tierra ahorita Pero bueno Tengo mis terrenos, güey Que no son míos O sea, es una cosa que aplané Pero no es como Que sea mía, mía, pues Pero mira Se me hace que aquí voy a Agrandar unos Tres bloques más Porque se me hace que está Muy al límite Muy así Fellito esto Voy a hacer eso Voy a Mira, de hecho Aquí hay dos ya, cabrón De hecho así lo quiero Nada más Otro más Y listo Esto Lo voy a quitar Yo creo Pero lo voy a quitar Porque Ya no quiero que haya nada Estorbando así O sea Por ejemplo Este muelle Que alguna vez hice Y esto de aquí Pues lo hice Pero no Mientras No sé si lo voy a dejar así O lo voy a conservar Por lo menos el muelle A lo mejor sí Esto Esto tampoco se viene Porque a A esta altura ya Güey Los cultivos ya no me Hacen tanta falta ¿Sabes? Pero Pero bueno Tenerlos no No está de más Dice Ay arre Quién se va a morir En este destito Joder Joder Juego de hambre Venezuela No Que pues Las ositas cariñosas Efectivamente Bueno Vamos a quitar esto Lo voy a quitar con el hacha Porque no sé Si la fortuna que traigo Me va a influir o no Yo Digo Son semillas Realmente no No es como que la fortuna En el trigo Le aplica el trigo Sino nada más A las semillas Que está Únicamente nada más Y ya Pero oye Esto lo voy a dejar así Déjalo así Dice ¿Qué cosa? ¿El muelle? Sí O sea el muelle Es que el muelle no se ve mal De hecho Se ve chido Pero Yo O sea lo que sí No quiero de plano Es esto Tener esto aquí Todo esto de aquí Este ¿Sabes? Todo como que El paso ¿Sabes? Lo que a la vista se ve Es lo que pasa Épale Ya te escuché Buenas tardes No sé No traigo los teléfonos Con los que tienen el micrófono ¿Qué pedo? Buenas tardes Eh güey Me dio pinche resfriado De la nada Nomás Porque sí Ah bueno Excelente Ni salgo Ni nada Que me dio Mamada Que es más fácil A ver Creo que vamos a poder Quitarlo Esta mierda Salud Ya te tenía dolores De cabeza Y luego dije ¿Será que me voy a enfermar? De mamada Y pues sí Sí me enfermé Y pues sí A ver si cuando te vas a enfermar Te duele algo Algo traes ahí Sientes mal Sí Te sientes mal Ahora el pinche primarky 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 Acabo esta partida Y me voy a Minecraft Acabar la casa ¿Sí jugaste ayer o no? Sí Porque ayer hice campaña Porque le he hecho al primer Pero Ya te mensaje lo vi tarde De hecho Me meclea Agarrar gemas Para poner un poquito De encantamientos A mis herramientas Y luego ya Acabé mi habitación Bueno no he hecho Las armaduras Pero si expandí La casa del piso de abajo O sea Empecé haciendo el almacén Y luego dije Mejor la hago más grande Y luego ya Y luego el hoyo Que había hecho Para almacén Lo tapé Se había hecho un hoyote Lo tapé otra vez Con la tierra Que ya saqué Dije no no A uno Yo ahorita A ver si me pongo Épale Íralo Increíble Estrellas Primo Muchas gracias Brother Muchas gracias Puedo estrellotar Increíble Andan a madres Con las estrellas Que pedo Thank you Dijo el vato De metal Thank you En la aldea Se les quedaron Los encantamentos O sea No tienen mesas No tienen mesas Los güeyes Pero tienen los encantamentos Ahí ¿Sí les quedaron? Sí Les compré un chingo de libros A la madre Me faltan cuatro de tierra Cuatro tierras Me faltan ¿Dónde están? Bueno Ahí te las agarro Si se puede donar Dos pesos Todo lo que tengo Fíjate No hambre No pasa No hambre O sea Sí se puede Pero No sé cómo Chile O sea Creo que Facebook Tiene Tiene tipo Donaciones Y cheers Que serían Las estrellas Como en Twitch Los bits Y ya sabes Pero Ay chido No sé qué onda ¿Quién sabe? Se me queda tierra ¿Quién sabe si me queda tierra? Así Un poquito me queda Yo la quiero toda La mona Así se puede Sí Es que fíjate Aquí cuando Por ejemplo En Facebook Cuando configuro Sus alertas Tienes La opción O sea Más bien tienes Te aparecen todas las alertas Que puedes así Poner Para Este Modificar Las o lo que sea Y una es Estrellas Followers Compartidas En el caso de Facebook Likes O bueno Reacciones Donaciones Unos que se llaman Soportes Es como gente Que se Tipo se suscriba Algo así Y así Más o menos Está el rollo Pero pues no sé Cómo Jale Por alguna razón Estamos a estar jalando Ok ¿Tú lo aprendiste Wey? ¿Qué cosa Wey? La granja Ay wey Que vengo Allá La granja La granja De La granja Invincible A ver Es por el light Bro Es una El La granja De caña Wey Ah sí Ya lo aprendí Porque Es que se lo va a apagar ¿Por qué? ¿No tiene que estar apagada? No Pero pues Prendida No sirve nada Digo No tiene polvo de hueso No No sé nada Es que apagada Wey Pues no es automática Porque tienes que estar viendo Cuando crece Luego activarla Ah pues sí Que chingón la granja Automática Que no es automática ¿Qué? ¿Estás bien? Perfecto Pues ya ves Cosas de Minecraft Pues es cierto De hecho Si la granja Es automática Pero nada más Que le pongas A recargar El pinche El polvo A Tienes que estar Le metiendo polvo De hueso Perfecto A ver ¿Qué digo? Automática Automática Pues tampoco Porque automática La de antes Que parcharon De que Podías Ay cabrón ¿Cómo se llama? Este Hacer el pinche truquito Y Que el bug de la arena Y que le sea madre Y todo el pedo En la morada Si se puede Ah no Tú no te quieres Ay tú no te quieres Pero ya Este Si quiero Pero pues es que Si aquí en Facebook Se batalla Imagínate En Twitch Este Pero pues Gana Saiga Ok Quité un cactus Y Bueno No sé Si no Si no Se estuvieron Espinando Los pinches Y se ve Es que desaparecen Increíble Haz tu skin Una estatua Dicen Eh Pues Pues no No quiero No te crees Sabes que Podría Pero estaba muy difícil Porque si estar Viéndola Cada rato Y me da Hueva Siento que es muy Al que no No gana Eso sí Es de 18 pesos Es verdad Es verdad Este ¿Cómo se llama? Sería muy de que Ah Mirenme Mi estatua Ahí en grande La verga De rato De rato La hacemos Ahí en un pinche De rato Hacemos un Este ¿Cómo se llama? Un Una chingadera ¿Cómo se llama? A ver ¿Qué nos me sale? Una Un Un Pinche área Una zona De De la De las skins De la gente Le ponemos Una historia A cada quien ¿Cómo que es? ¿Quién? Sí El tuyo Y el mío De los que estamos Jugando aquí En el mundo Vamos Claro Por cierto Ah No Recurraba Que tengo la consola En inglés Ah Bueno Joined De Realme Ya llegué Ahí dice Kevin Kaka Kevin Kaka Buenos días Esto aquí así Ay wey ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago mi casa? Ah Mira Déjame Me Pongo Me arreglo Este pedo A ver Ya tengo más Pero bueno Tengo Tengo De este Chingos De esta Ve chico Voy a usar esta Mejor Soy kaka Soy kaka Este wey Ah la kague No ¿Por qué? Hablando de kaka ¿Qué? 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 No nada Pero te cago punto de Respawn No vayas No vayas a salir No vayas a salir Oye Yo los Yo los Yo los Mobs Cuando caminan Yo los veo con la textura Con el movimiento que les pusiste ¿Por qué no wey? Los peor todo tiezas En mi perspectiva Se mueven así Estáticos Wey Caminan Estáticos ¿Cómo? Como si nomás se desplazaron Ah ok Ya ya O sea normal ¿No? No ¿Cuál? Ni siquiera mueven nada Que nomás se van desplazando Por ahí Este wey El wey Nomás los Los Se está wey Hace todo A ver A lo mejor yo también Que no me fijaba Los Los Zombies Si se mueven O así como Tumbados Wtf Sabes que el mob Ya podrían haberlo hecho De que también Se fueran las animaciones Para los Jugadores Pero No tendrán miedo Al éxito A la verga ¿Qué haces? Las Index Pero bueno Te voy a meter Hago tarea Dice Wey 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 Dice A la verga Diez estrellacas No mames Pero bueno Nomás empieza a ganar La gente Varo Ya quiere Acá lucirse No Que no sé Por qué Viene Carrear Incredible Gracias Gracias Por el like Creo Si Es que no vi Jeje Ahí está Eh Que pedo Hola Verga Esto me largo A esta madre Que pedo Mientras hago tarea Dice Si puede hacerla Pues bienvenida Sea usted Ok Este No sé Cómo hacerlo Wey ¿Qué quieres hacer? Mi otra casa Otra casa Quiero hacer No salió Es que tú La bugueas Ahorita acaban de ganar También el primo Y si salió chida La alerta Salió normal Pero llegas tú Con tu huevo Huevo sin espacios Iba a ir Y voy a estar De la pinche alerta Que pedo Este X esa Eh Que bien Me la va a estar jugando Cruz Ryo Jeje Mada find X X Yo creo que la voy a hacer Para acá Wey O no Que ni la voy a usar La neta Nomás la voy a hacer La voy a hacer Porque la quiero hacer Pero realmente No es como que la voy a usar O si Nada No la voy a usar No sé No sé cómo hacerlo Bueno Mientras voy a hacer El concreto Más o menos Lo que voy a necesitar Ah claro Iba a agarrar Un diseño De YouTube Oye Y el Nubi El Nubi no sé El Nubi No se apareció Sabes que Ya apareció otra vez Que hace mucho Que no hablaba El Típic Es que se une al mundo Quien sabe Quien sabe Que está haciendo El wey Pero Ya me doxió Me dijo Eh wey Ya pásame tu Tu dirección Porque me dijo Que iba a mandar Una playera Y yo le mandé Este Un link Dentro ya no Ok Que viene Bueno Es que A ver Ah que hago wey Porque Tengo un parecer Mucho concreto Pero no es Hacer mucho concreto De un color Así Porque mi casa Tiene paredes De que blancas Y así Pero no Es como que Bueno Pues vamos a hacer El estándar Chingue suma Más o menos Así De concreto Blanco Cinco y cinco No Que es lo que más Voy a estar usando Y luego Ya con eso Me voy Luego también Voy a ocupar Ladrillo De hecho Para una cierta Parte Este Así Vamos a hacerlo Todo A la ver Que Bueno No puedo Tanto Pero bueno Ok Me sobra Me sobra Me sobra ¿Por qué me sobra? What the fuck ¿A poco Existe ese bro Se come ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se come? En efecto En efecto Este chavato No ha desaparecido Quien sabe Qué pedo Ya ni juego Ya no habla Ya no Nada de nada Ya Ya Chingar su madre Ese vato De repente Ya Gris ¿Qué más? No me gusta Este diseño ¿Qué más? ¿Qué más? Ay wey Al de santo Es este ¿Ves? De hace seis años Un ladrillo Concreto Blanco ¿Qué más? Pero no De hecho No van a copiar Ni verga No es cierto Ah Pues ya se pueden añadir Muebles ¿No wey? O sea Ya se puede De que Ya los montos Están más Están así Más chidos Como para añadir Pendejaditas De esas Usados En bedrock No sé Tal vez Pero digo Ya los buscaré Después No pasa nada Ah Lo de Lo de las Tablas Que vas a ocupar Para hacer Tormodores La de ahorita Es hasta la 1.20 Todavía no Ah Todavía no Pero pues ya va a salir ¿No? La 1.20 Quien sabe Cuando Dígate A ese No No Sí Pero si ahorita Todavía puedo decirle Caminar Pues a buscar La de ahorita Y ya En una mesa Agraria Y la haces Pero Cuando metas La 1.20 Ya vas a tener Que encontrar Primero esa pinche Tabla Y luego usarla En tu armadura Una tabla Por pieza Creo que no Más en la armadura En las armas No Las armazas No mandan La de ahorita Y ya El lingote Pues y ya Pero imagínate Cuatro tablas Voy a buscarla Con la hueva Que da eso Este juego ¡Ajé! Ay güey Pfff Ah ¿Qué es esto? La parte ahorita Se me hace De esta O la De la madre Esta gris Bueno no sé A ver Decirle Mondongo A ver Mondongo ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla este güey? Mondongo Dice Mondongo A ver Yo creo Que la voy a hacer Para este lado Si me dan Unas pamermudas E ir por El dragón te duro Más güeyas Dice Allá Arre De hecho Por ahí Tengo unas piezas Que te iba a dar Bueno unas botas De hecho Nomás Porque dije Bueno pues Ya las tengo Tan chidas Dije Bueno pues Para que no tenga Yita La que más activa Eres tú Aparte Nosotros dos Eres O sea Si eres tú Pues Nosotros somos Tres güey Ya se cuenta Entonces Pues dije Bueno pues Para pinche Sinex Es la que casi No No tiene ¿Qué habla? Por eso Estoy de lo que Estudie Que son güeyas Mamás Si no Si básicamente Te dono güeyas Dice Es que se duró Un buen rato Jugando De repente Si no Me la rifo Hacia el nut Andale Jugó un ratito Nomás Su casa Su casa Iba bien O sea Digo Está chida La idea De hacerla Hacia abajo Le quedó Así como Que Digo Gran parte De lo que construye Aquí es una pinche Entralota escalonada Pero digo Ya había hecho Sus cosas Para caer O sea Le metió Le metió Güey Y ya Pero bueno Pusiste a Fortnite De ejemplo Junta toda la raza Para que se haga Más épico Si Pues es que De hecho Yo ando esperando Mucho también Eso Que andemos Todos ahí Juntos Para Podernos Por el pinche Güey De lobo El dragón Pero Pues pinche Típic Y Nubi Son ahorita Los serianos Faltantes Pero sobre todo Nubi Que hacer Güey Porque creo Que Típico Ahorita Ya está full diamante Creo No Digo Está así Full diamante Chafo Pero Pero está Güey Ahorita que se encante Nomás Pero Nubi A ver Fíjense A ver Vamos a ver Si Nubi Está entrando al mundo No Yo creo que no Porque la última vez Que lo he visto Jugar era Doom Eternal Creo Vamos a ver Si En su caso Gustos finos Gustos finos Algo Es lo que llamamos A México Guauis o mamadas Como lo conozcas Lo que dijo Mi estimada mexicana Este Ir juntos A criar algo Y del obstáculo No entran todos Si Güey Finche obstáculo Nomás ese Porque Yo ando ready Bueno No sé Parece que no ha hecho Mucho Fíjate que este Este bioma Es muy jungloso Este verde Es muy jungloso Pero Como que Pinche bioma Se creó muy a lo pendejo Porque aquí están En medio de bosca O sea que no No nos tocó Esa suerte Le robo Como toda buena Rata Quindex 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 Cierto Róbala Al Wendale Manda mensajitillo ¿Quién yo? O Hernán ¿Quién chingados? Ahorita lo que quiero ya Es que salga la actualización De Halo Infinite También Y que te tengo ganas De jugar Un poquillo falta ¿Quién es una semana? No Menos Menos Están ya unos dos días O tres Ya no he checado Pero si ya Pero sobre todo Veintiún días Para Resident Remake Veintiún días Si es que Si es veinticuatro ¿No? ¿Cuándo? Vamos a ver Sí Eso Eso Bueno Voy a empezar a hacer El Oye Si pongo Bajo la lluvia El concreto No se hace No se hace duro Efectivamente A ver Si se deja un rato A lo mejor sí Pero yo creo que no Nada Sí Ahorita les aviso Después ahí Gama Quién sabe Si voy a jugar Gama Ya está un poco Inactivo La verdad Pero sí Yo creo que Mira no sé Lo voy a hacer De este lado Yo creo que voy a hacer Un caminito Aquí así de tierra Así bien chafo ¿Cuánto mide mi casa? No sé No tengo idea Ni sé por qué Pero sí Mira vamos a empezar A hacer eso así Güey Aquí sí me preocupa Que no tengo Este Formas ya de ¿Cómo se llama? De la experiencia Güey No hay formas Loco Ah De hecho es lo que debería hacer Comandos Dicen No Es en inglés Es Commands Con doble m ¿Cuáles son los comandos? Dale Es que Fíjate Debería Justamente Debería ser un ¿Cómo se llama? Un comando personalizado Que eso se puede hacer Lo puedo hacer yo Y ponerle Que lo mismo Pero en español Pero no sale en español Eso por qué Tiene que ser en inglés Este Es que No tengo ¿Qué es eso loco? ¿D12? ¿D2? ¿D12? Vamos a gastarnos Andele Ahí está Vamos a gastarnos Tantitos ¿Cómo era el del dado? Ah El dado es el de Exclamación Roll Y luego pones El deck Pone el número Para Según yo Para Que se gira Un dado Pero de De cierto número De caras Más o menos así ¿O qué? O sea Obviamente De uno no Pero Se me apagó el pinche Control Voy a volver Buenas tardes No tuvo Dos segundos Dos de caras Andele Asimero Hernán Eso sirve Para echar Así De que Vienen jueguitos De que Con De que En el chat Botten No sé Qué No se me ocurre Como pues Pero Me refiero Que algo así Sería ¿No? Si esto Yo recuerdo Que tenía Intens Toma una foto Con el Dildinex Ok Dale Dale ¿Qué Trajo Están Mis Tintens A los Ose Bueno Voy a esquilar A tus Ovejas De color En efecto En efecto Andele Andele wey Andele pinche Sinex Ni pedo No mames Que cagada ¿No? Trollea mucho el dado De repente Ose El otro Salsuko Puso Si sale Veinte Invito Los tacos Yo ¿Sabes? Y salió Veintinche Dado otro Yo estoy rebeldado Debo unos tacos Salsuko Buenimo Es el Es el De la página Que hay que cumplir Oh Dicen Oh Oh De hecho Puse tijeras Ahí Puse tijeras En el cofre Están las tijeras No lo puedo hacer Hay unas Ponele fortuna Unas pinches Tijeras Ojalá Acá Te salga un chingo De lana Ose Te sueltan como Dos Te sueltan cuatro Y sale cuatro Ándale Casi ¿Qué hace? ¿Qué hace el brother? Como nada Como nada Te puedo matar Es que ocupo experiencia Para reparar mi impala Tengo siete experiencias Conejo Se sale ocho más En moja Chele Ándele güey Ni modo Ni modo Lo siento Ayer yo tardé Tardé mucho En reparar mi hacha Güey O sea Me puse a matar Mis A matar mis vacas Pero tenía poquitas ¿Sabes? Entonces Se cocina la carne A matar las vacas ¿Te reparan? Sí, te reparan Pero yo tenía poquitas Entonces La carne que tenía Que lo de la cocina Y ya De casi lo de XP Cuando ya cocinas Es aleatoria Es aleatoria A esa madre Hay veces que si De repente De un pinche Subiendo en la barrita También a veces Sí O sea Quitan Pinche moya Quitan la XP Así No sé Los trucos esos Los arreglan Pero pinche Ni meten nada Al pinche juego Algo que podamos hacer O algo No, no meten nada Esto ¿Qué onda Hernán? ¿Está chido Monterrey ¿O qué? Si sale uno Este Tal Y sale Y le ponen Este Un dado De una cara ¿No? La pinche tarjeta Acá Ok Es un exista Es imposible Si un dado Si se ponga Un close friends Bien insano Dice Ándele güey Va a tener que poner Su close friends Bien insano ¿Qué es un close friends? ¿Qué es eso? Instagram ¿Qué es eso? ¿Pero qué es? Los mejores amigos Sabes de cuántas Subes una historia Y me mando Pueden ver los que tienes En tus mejores amigos Los close friends Ah, ok ¿Pero a qué se refiere Sennix con bien insano? No hay idea ¿Por qué me hice para abajo? ¿Qué pedo? A que la verga Ni siquiera con la probabilidad Me veo con pareja Dice Chingado No Por cierto Tengo Cuando pones A los mejores amigos Normalmente la usan De only fans Ah, ya Te decía yo Sí güey Exacto Casi No sé en público ¿No? Pero ¿Qué sentido tiene Para tus amigos Eso? No sé Está raro ¿No? Así es la gente Así es la gente Se anda Se anda Confesando bien Acá las Ainex Lo que sube Los pinches Cross friends Este Ok Bueno Más o menos así No sé si no se han inscrito Por qué estoy haciendo esto Realmente Pero bueno X No es como que Este consumidor me interesa mucho Pero la quiero hacer No sé Como que me dio por hacerlo Con insano era de que Ah, sí O sea, sí me imaginé Pues Pero no sé Ok A ver Ustedes que usan Insta ¿Cómo funciona El hecho de las cuentas? Tienes Ay güey Es más que sí Un poquito de espacio Fíjate O sea, madre De Facebook O sea, porque yo por ejemplo Quería hacerme un Insta Para Subir Lo que suba TikTok Shorts Reels Y Quay También ahí en Insta Pues ¿Sabes? Sí Ahora tendría que ser una cuenta O es tipo página También como Por ejemplo En Facebook Tienes tu perfil de Facebook Y luego tienes la página Que va Que administras con tu cuenta Con tu perfil No, no Me va a faltar mucha tierra De hecho Guardo Mira Yo creo que más bien Así no va a faltar Según yo es igual Porque Por ejemplo Mi Insta Mi Instagram es perfil Pero Yo lo tengo ahí Yo lo tengo como si fuera Mi canal de Twitch Tengo los links Y me salió ahí una notificación De que si quería hacerlo En el modo profesional Para publicitarlo Y la chingada Ok Ya, entonces Si se puede hacer página Pero entonces ¿Hago cuenta o página? ¿O qué hago? Yo creo que primero Pues cuenta ¿Cuenta? Ah bueno Pues cuenta Pues ya Le buscas ahí Como para Hacerlo en página En el Respondiendo Tu pregunta Si estás chido Monterrey Solo que lo que no me gustó Fue que para moverme Ocupo el transporte público En los viajes de una hora Parado Verga loco Que Que Si Si es que Si yo he sido Monterrey Pero Poquito O sea Ni siquiera Sé si está chido O no Porque no me he sido Poquito Entonces Pues Pues si Si me di cuenta Que Puta Hay unos pinches Recorridos Infinitos Casi Casi Como en toda ciudad Grande Pues Pero Suena cuantormal Y así Y si Lo peor es que Le pregunto a alguien Una dirección Y te dice Está cerca Como cuanta minutos Tengo miedo Cuando me digan Que si está lejos Pinche Deje de tres horas Si Pues la costumbre De cada quien Ya de lo que está ahí Este Acostumbrado a vivir De diario Ok No sé por qué Viene para abajo No sabes jugar A ver Quítate A ver Quítate Deja el Juego por ti Dice este Solamente verifican Eso las hace Diferente a las normales A las cuantas Ah Bueno Que me viene sin trigo Pendejo Increíble Todo estúpido estoy Trigo lo tengo acá Madafake Aquí está Saindex Así es Están haciendo tarea Only Saindex Saindex Por favor Si no llega a ser Un pinche OnlyFans Ponte esa mamada De nombre OnlyFanex No mames Qué pendejo Ah Corre Dice Ok 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 No mames. Only Fats también. Estamos los que podríamos hacerlo así para gordos. No, siento que muy pocas bugs traigo como para asesinarlas, así que mejor todavía no. Yo no he hecho mi establo, güey. Fíjate que yo quiero hacer uno así como las cenas que le puso ahí para su pinche conejillo y sus caballos. Ah, todas estas. Así como con vallitas y bonitas y con, ¿sabes? Sí. Con ventana y todo el peor. Ok, lo llegué a hacer en su momento para mis caballos nada más, pero pues ya no lo he hecho. Listo para mirar a Eren convertirse en paloma, dice. Recuerde que mañana se estrena la última temporada de Attack on Titan. Bueno. Ok, hora de cavar de madre. ¿Cuál traigo? Ok. Ok. Así también puedo farmar experiencia, güey. Que mato y que ando de la pala y que me den la experiencia, ¿sabes? Eso también es buena idea, supongo. De hecho voy a mejorar la casa. Ya no me gustó la parte de arriba, dice. Pues conejo ya no tienes, así que pues ve. La decapitada. Pues ya no tiene conejo. Se le perdió el conejo ayer. Sí, yo no tuve nada que ver, pero se le perdió. Ah, cabrón, ¿qué haces tú, güey? Aquí con el escudo bien camuflado, loco. Increíble el vato, güey. Qué pedo, güey. No mames. Desde que estabas aquí en la esquina, güey. Aquí en la esquina donde tengo estas tres antorchas, yo estaba acá en el hueco del lago del trigo. Qué pedo. Ahí viene. Ah, no manches, eso fue muy otaku. Eso no es muy mamadas de mi parte. De mamadas de mi parte. Este qué, güey. Yo no quiero ver a la hanga animada, dice. Al chile no sé de qué hablan, pero pues diviértanse. Tú pícale. Ah, no sé, no sé. A mí nadie lo conoce, nomás yo. ¿Tú lo inventaste? De nadie, nadie los presentes lo conoce, ese, güey. Esos eran tus títulos en tus streams de 2015, ¿no? Sí, pero pues tú no digas nada, güey. Yo streamo apenas tres años. Ok. Que mi conejo, que nada, nada. Para nada, está vacío a tu casa del conejito. Oye, este. Zuko, ya llegó el zucardo, pero bueno. Gracias por el like, zucarda. Zucarda. Zuckini. Así hablando como el neguinis en sus videuinis, inis, inis. Sí, como decía el pinche mundo. Bienvenido, mi estimado. Qué bien, gracias por el like. Kevin, Kevin, qué, qué. Gracias por el like. Zuko. Estamos bien, gracias. Tú qué pido. Tú qué pido. Entonces, Esteban, ¿qué hace en el mundo donde vive? Este, el mundo, el, vive. En la casa esta de madera clarita. Esta grande. Porque la de la otra de madera naranja es culera de Kungleda del Típic. O sea, no culera la casa, culera la madera. A mí no me gusta esa madera. Me hace bien feo el color. Pero, eh. Típica es Típic. Y yo soy yo. Aquí no, aquí no juzgamos nadie. Pero sí, pobre pendejo. ¿Te imaginas? Este, sí. Hemos dicho pendejo. Pinche verguero, hijo de la verga. No vales verga. Verguero, hijo de la verga. ¿Qué hace? ¿Quién donó? ¿Qué? Nomás que le puse algo a mi tostada y te encamo la casa. La verga. No puedes. ¿Por qué hace concreto a la verga? No, ahí está tu piche conejillo, hombre. Tranquilo. No, tú vas con el pico. Sí, ahí está el conejillo. Y dono para decir eso. Muchas gracias. Por cierto, se me olvidó agradecer las estrellitas. Thank you. Ando muy generoso, hombre. Ah, qué... Muchísimas gracias, muy chimas. Oye, este... Ya ves cómo no se ponían las alertas, nomás que... Si pones así como que el mensajote, yo creo que es lo que pasa. Oh, aquí hay lava, güey. Increíble. A ver, a ver, hijo de tu pú. Tum. Ok. Fíjate que lo haces no como muy para allá, güey. Cuando bien podría yo, güey. Venir acá a este lado, güey. Hacerla enfrente, güey. Acá derecho, güey. ¿Sabes? Sí, me gusta, de hecho, más para acá, güey. Así, abajito de los aleanos, en la granja, no sé qué. Sirve que mientras estoy construyéndole todo, hago tiempo y empiezan a generar, güey. Ah. Cuando sea la Only Find X. Ah, que gane sus millones acá, güey. En el Only Find X, güey. Ah, hombre, güey. Viene y nos dona pinches cientos de estrellas, loco. Se pone, se pone generosa, güey. Ok, sí, güey. Me convence a mí mismo, güey. Lo voy a hacer de este lado, la plataformita, güey. No sé por qué. ¿Por qué no, vea? Pero sí, me lleva casi 200 estrellas donadas la Sign Next, güey. Ah, la chingada. ¿En total? No, no, no. La Sign Next. Sí, bueno, sí. Sí, sí, sí. Perdón. Este, Oddsdena, ya dice. No, hombre, ¿cuál de nada? Déjate encima de las patas. Tío, ¿qué eres? ¿Te imaginas? Mira que el vato. Este, sí se ve. Ah, no mames. Díganme que sí se ve, güey. Hasta las 10.000, ándale, sí. El stream se ve, güey, porque me tiró cuadros, güey. No mames, no empieces, pinche estupidez. Eh, me estoy llegando, pendejo. Espérate. Bueno, igual tengo... El vato. Tengo reflexión a la pregunta. Voy volteando acá al charlo. Igual lo ves. Creo que voy a cerrar todo, a ver. Esto es aquí. Ah, dijo las 10.000 que se jugáramos Overwatch, porque ya tienen en consola ustedes el aim assist de nuevo, aunque jueguen con el crossplay. Sí, eso está desde la temporada 2. ¿Dónde la 4? Ya tienes rato. ¿Sí? Sí. ¿Pero tú sí quieres jugar Overwatch? Pues, es que solo no me dan ganas, pero... Con amigos todo cambia, güey. Sí, es que es un juego de jugar solo, no. Es un juego que para jugar solo no. Ni de rodillas soy digno de estar ante usted, dice. Bueno, déjenme, les dedico un poco al charlo, güey. Ay, güey, no sé si lo escucharon, pero salió bien extendido. Eso es lo que pienso de ustedes, dice el cacho. No, güey. Salió bien extendidito el hijo del ángel. Sí. No, mames. Si, una pinche trompetilla tan culera. Ok, güey. Bueno, ¿cómo estás? A ver la patilla, puede, dice. No, hombre. Por privado, por privado, güey. Se me hace muy... Muy loco pensar, güey. Tipo una película, güey. Por decir, ¿no? Porque, pues, cualquier... Me meto un güey que de repente sube... No, un güey no. Una morra, porque es más típico, ¿no? Que es de que YouTube o lo que sea, güey. Y nadie se decide subir un video o una historia, no sé. Bien, raza, tú llegas así de que en POV, ¿no? De que estoy aquí en la playa, raza, qué onda, saludos, no sé qué. Y se ven sus pies, güey, ¿sabes? Ajá. Y pensar qué raza que a eso le gusta, güey, verlo, güey. Eh, pues, sí hay. Y que no es nada sensurable ni nada, güey. Pues, son pies, güey. El que hay en caca es increíble, güey. Pero sí pasa. Sí, está bien, está bien acá, eh. Pero no es sensurable, güey, ni nada. O sea, ¿no? Ah, o sea, este es el caso del vato de las de iCarly, ¿o quién era, güey? Hubo un caso de un güey... Que le... Ah, ándale, ese nombre me suena, sí, sí, sí. Sí, es el de iCarly, el director de... Que el vato, pues, era el director, algo así. Y el vato le gustaba mucho hacer escenas con enfoque de pies. Acabo de ver algo subirse al modem, güey. Un bicho, ¿no es decir una hormiga o qué? Una araña. Era chiquita, no sé. ¿Por qué caca es? Pues el que bien caca. El sucio dan. Así me dijo el cacho. Ándale, el sucio dan, güey. El sucio dan. ¿Haz que huevo esponja? Así en... Le hace como de personaje de vaquero y dice, yo soy el sucio dan. ¿Y es referencia a eso, güey? ¿Por él? No mames, ¿sí? ¿Por el director? Sí, pues, ¿por qué más diría el sucio dan? Ah, pues, Nickelodeon va más. Sí. Tiene sentido. Caca para las... Ah, para las Enex es pito, para Zanex, a la verga. ¿Te acuerdas cuando usábamos esas madres? No sé si es cierto. ¿Qué cosa? O sea, el de caca para ti, caca para todos, a la verga. Es que... Ese tú lo usabas, ¿no? Sí, pues, nació en la escuela y luego ya lo empecé a usar yo para todo y ya. De repente se me olvidó, la verdad. En el estado no es el cabeza de bolo, dice, ok. ¿A quién le dices cabeza de bolo? ¿Qué padre? ¿Eh? ¿Eh? Es... Pues, vamos a poner... Eso es lo que dice Patricio cuando... Cabeza de bolo. Ah, pero es un... El del... El del boliche, ¿no? Sí. Ok. Entonces sí se parece. Tiene la cabeza de... Sí. Es verdad, es verdad. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Sabes? Este... Hablando de boliche, güey. La otra vez me acordé del GTA IV, güey. Que tenía esas cositas. ¿Cómo se boliche? Te puedes meter a los cafés de internet, güey. A los... Restaurantes a... A boliche había también GTA IV, pero estaba chido. GTA V no hay, ¿verdad? No, GTA V como que le metieron mucho, pero... Pero... Por la historia y los personajes. Luego ya después en el online, güey. Pero como que ya lo de... Lo del modo historia. Mira, pues es que... El online de GTA IV era donde que... Literalmente... Misiones, carreras, así. No, no había modo libre. Entonces no había mucho... A lo que meterle. Por eso, pues así lo hicieron. Muy complejo en la... Muy historia. Y está bien, digo. Sí estaba bastante entretenido. O sea, yo de niño sí me pasaba un chingo de arroz de horas ahí jugando, la neta. Ah, la verga, güey. La Biblia, güey. Dice... Increíble. Esto no puede ser posible. Rápido, denuncienlo. Porque va en contra de la reforma que AMLO estable... Estableciendo el artículo 34, fracción 5. Cualquier persona mexicana que esté siendo atacada de manera verbal porque el cacho... Por cacho, a la verga, lo que así dice o qué. El mismo será follado por Gamaliel Escadeño. Ok, pinche Gama, qué. Pitáinex, mejor. Joder. Este, güey. Ya me acabé la tierra, güey. Me estás jodiendo. Ostras. No tengo más aquí. Fusiga, pero no es nada. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Deja, termino así más o menos esto. Y déjame, le sigo dando los de comer a las vacas para asesinarlas. Digo, Facebook, eh... Sacrificar. Perdón. Sacrificar, Facebook, sacrificar. Míralo, míralo, míralo. ¿Qué haces, güey? Pinche vato, todo conchudote el güey, era. ¿Me tiendes a las vacas, el pinche nómada este? No, 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 no. Pero que no le vamos a pasar. Zyndex, caca. Kakachu. Ok, ya no hay otra. No, hombre. Ahí está. Ay, güey. Increíble que tengas sueño. Yo tengo sueño, pero es que me levanto temprano ahora. ¿A qué dormiste? Horario normal. A las doce. Ah, bueno, muy normal, muy normal. Es que te comillas. Sí, sí, a ver. Te bastantes comillas. Sí, pues, bueno, si te dormes a las doce, te levantas igual en la mañana, ¿sabes? Aguérame que no te escucho porque los pinches vacas son ruidosos de amadre, ¿te das cuenta? No, no me doy cuenta. ¿Cómo que no? Ando en paniquillo. Tengo dinero para mi escuela y tengo mil pesos de sobra para mí, pero ya no he gastado porque me da ansiedad que esté menos de mil. Así me pasa, así me pasa. Bueno, ahorita no me pasa porque estoy pagando la de crédito, pero sí. Salabón, biche. Así es. Vamos a jugar 1006, güey. Sí, sí, tengo ganas de jugar 1006. Surrar, index. Ok. Ah, es que esa palabra está bien pendeja, güey. Surrar, güey. Voy a surrar, ahí vengo. Surrar. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Toma, güey. A ver, ¿qué por qué tengo aquí, güey? Para chingar, para echarle la verga aquí. Pero pues es que es eso cagar, güey. A ver, a ver, la palabra mierda. Caca, güey. Este, cagar. A mí se me da risa, no sé por el pinche. Pero no sé, güey, es como la risa tonta, ¿sabes? La risa de que, no sé, me da risa porque sí y ya. No sería la palabra correcta, güey. Es que defecar, no sé, espero no. Pero, xd. Sí, de hecho, sí, creo que lo más cercano es defecar. Voy a defecar, pero no vas a decir que voy a defecar, güey. No. Voy a ser del 2. De tal perra, mejor. Y tú y tu pinche 2. Porque nomás tomó leche entera y valió verga. ¿A poco también eres de las que tiene que tomar deslactosada? Como tienes medio acumuladas, hija. ¡Je! Don Comedia me llama. Que lees, mamá, irá a su reindex. Allá. Y me han dado ganas de traer a mi mamá también con mandarle caca de fotos así, pero no. Uy, güey, yo creo que me sale más rentable ir a farmear mobs para esta, eh, para la pala. Es como que no sé. Entératela, Tomas. Este güey. Es que se está reparando tu armadura primero, ¿no? Sí. Ah, es verdad, güey. A ver, me la juego y me la quito un ratito, o qué. O sea, quítate la armadura y mata vacas, güey. Sí. Aquí somos buenos guerreros. No sé, ponte el hacha en el primer cubito de las armas, no sé, alguna cosa así. Sí es cierto lo de la esta, eh. Ya no he sido hija de alguien. Ese me amardo, güey. Si te haces me meto esto. ¿Qué? ¿La dije a alguien en este momento? Sí. Sí, pero sí. Eso, eso. Tiene su madre la gran cara de esternarle y demás. Estoy de... Ok. Pi, 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 pi. Amén. Ya regresa con nosotros, ¿cuenta? Ok. Dice, cuando hago eso me largo al baño hasta que me salga todo el airecillo y ya regreso normal, dice. ¿Cuándo haces qué? A la verga, loco. Eso sonó muy raro. Todo el airecillo. Ok. Bueno. Aquí estoy un poco medio a lo pendejo porque no tengo la pala tan reparada, entonces si la voy a usar mucho para estar agarrando tierra de madre, se me va a romper. Pues a lo mejor la quiero reparar tantito, güey. Chinga, hombre. Yo creo que para mañana, güey, ¿qué hacer esa madre? La granjita de... De... Expi más oro. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es, güey? ¿La de los portales? Ajá, son dos portales de 15 por 15 y empiezan a spamearse los pinches cerdos esos, güey. Zombie. Cuando... Si es tan difícil es para... Es para... Es poner más. Sí, de hecho el video dice que la tengo que meter en difícil, entonces también hay que hacer eso. Pero pues... Es para cambiar la dificultad directamente así, ahorita es difícil. Ahorita sí se puede, pero no sé. Igual voy a iniciar el mundo ese día, o sea mañana en... En difícil ya, para que no haya pedo. Es que no... Es que no... Es la diferencia, güey. ¿Te da hambre más rápido? Eh... Sí, creo que hay más mobs o algo así. Me pegan más, no sé, la verdad, pero pues... Pero pues... Si te da mazame más rápido. La saturación es menor, cabrón. Es que la sanoría de oro es la mejor comida del juego. ¿La qué? La sanoría de oro es la mejor comida del juego. ¿Así? ¿Por? Por la saturación. Ah, ok. ¿Y la manzanadura? El tiempo que tarda. No. No. Ok. O sea, si hablamos en cuanto a... La pura comida. A ver. Déjame ir con la vaca sin armadura. Ok. Si te comes una zanahoria de oro. Tarda más en que te vuelva a dar hambre. ¿Ya ves? La pinche fruta de volada. Oh, Dios mío. Está desnudo. Estoy desnudo. Sí, estás desnudo. What's all? Si la ves, me la saludas. Imagínate. ¿Qué cosa? Ah, no, ya no traigo crío, espérate. No, el pinche Hernán. Ya traigo mucho morero, obviamente. Salud. Ay, güey, mátame, por favor. Óyelo. No quiero... Oh, ya, ya. ¿Qué? ¿Qué? Si me la ves. ¿Qué prefieres, a Esteban o a Endex o al Gamma? Eh... Cianuro. Te imagino. Uranio. Ah, no. ¿Cuál era el elemento este que es súper, súper pinche que te mata, güey? ¿Súper qué? Tóxico. Lo... El elemento que era más tóxico de... El... El... ¿Uranio, Sino? Sí era, sí era uranio. ¿Veis? 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 El primero paso de uranio dice... pero imagínate tomar uranio porque esa madre pesa mucho es un líquido muy pesado bueno, es líquido cuando está frío según tengo entendido tiene una propiedad que en vez de ser sólido cuando está frío es líquido pero en el calor se vuelve tipo gas, ¿no? un poco más, no sé, no me la sé bien pero sí está medio acá cabrón el uranio te faltó más raza ahora dice a Luis X el ojo es la kriptonita, bueno, no digas mamá no, eres medio, 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 medio la kriptonita sí, ok creo que ya son todos, vamos a ver aquí más o menos una reparación que se me puede dar lo hago esta no es la espada correcta increíble ¿tienes seis bloques de concreto negro que te sobre? no, tengo idea voy a checarte creo que creo que no, pero tengo polvo de todos modos no sé es una televisión bueno no sé si hay alguna televisión es decorativa ah, pinche reparación ay, hombre quiste la armadura, güey ay, me la quité, pero le van a dar el juego pero bueno, no sé si tiene reparación, güey sí, sí tiene reparación sí, sí, sí bueno sí reparó tantito como hay que hacer lo voy a hacer, pero eh, por cierto, güey se me acabó la comida Steve Sanpedrino de Leija Álvaro 845 no sé por qué fíjate, justamente oye, soñé una pendejada con ese vato, güey ¿con Álvaro? con el no, con el Leija soñé que me robaba el celular, güey ah, cabrón, bueno sí, ah, chica ¿por qué, puto? si pinche restaurante caro de amara que tienes que quieres robar perro maldito perro no sé no sé, no sé cosa rara, cosa rara el motherfucker ese comprar a los aldeanos ah, tienes razón, güey tienes el asico atascado de razón mi estimado Zucardo no me había yo planteado esa cuestión ahorita voy ¿te crees que comprarle esto de XP? no, comprarle a los aldeanos para que te den XP ¿por eso? muy baratas ah, sí, sí ¿qué pedo que estoy haciendo? así lo hice yo efectivamente me puse un rato a reparar mi mi hacha y ahorita la tengo a la mitad, güey si, 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 tarda de ello ok pero pues es que se va la armadura ¿qué viene? se va la armadura, cabrón camello, 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 camello camello, camello, camello a la madre, gracias ¿cuántas llevas? ah, mira, ya me lo llevas a 200 hija, no, hombre pinches, andas a madre muchísimas gracias muchas gracias, muchas gracias ahí yo soy, güey si fueras el Esteban te apoyaría en la barra de la cocina ok ah, bueno ahora le pinches cara de mi nepe dice el Damián ¿qué pedo, puta? ¿dónde estás tú? ¿qué estás haciendo, güey? ¿cómo has estado? ¿qué? mafaker mafaker ¿quién faltaría de que Leija le contara como casi lo demandan? ah, no sé dígate ¿quién le faltaría de contar? yo creo que a nadie a Cristiano Ronaldo le falta de contar a nadie, güey, exacto bueno, déjame de hecho, creo que ah, cabrón le falta de contar a Osama Bin Laden a la verga pues de una chingue su madre guay a la madre llevo 200 muchas gracias ve nomás 200 estrellitas de repente así, cabrón qué pedido con las Aenex increíble apláudanle a las Aenex por favor cuando nos estábamos ahí en tu casa a las perras cuatro horas que estuvimos ahí en el Leija nos contó la historia cuando lo funaron entre Luis Gama y yo le decimos que ya se callara y se iba zurrando el palo y se subrando el palo si es Damian si es Damian si es Damian ahí anda no, eso lo dijo Kevin pero pero sí ahí anda el Damian en el chat a huevo para que lo insulte si quieres a la verga ok, yo iba por ¿qué iba yo, güey? iba por ¿por qué? por tierra no, es que me vine por comida yo quiero ver esa historia vamos a ver vamos a ver un caracho hay arre hay que dejar un putazo a ti pero ok o sea no refería a ti no refería a ti es que hay una chica que era morada ahí como oscura si, si, si la mano te vi con las alas ok, ¿dónde? yo creo que vamos a quitar aquí mira, güey ¿por qué los objetos encantados tienen como como esa aura morada y se parece al portal del infierno ¿tiene lore, güey? Minecraft ¿tiene lore para empezar? no sé, loco capaz que sí ¿tendrá algo que ver, güey? para encantar una herramienta que usa energía de cambio de dimensión ¿sabes, güey? ¿sabes, güey? ¿quién sabe? pero, pues pues ahí está el pedo tres locas ¿sabes que lo tres vi? ¿dónde lo vi? no sé con quién lo vi pero me acuerdo que vi algo así de que estaban buscando, güey el frame que se pone para para ubicar el perdón el frame que se pone de imagen de digamos de mundo cuando creas un mundo nuevo antes por defecto se ponía una imagen que era algo muy normal como un pesajito de Minecraft pero hubo una en un foro no sé qué hicieron que quisieron empezar a buscar ese frame en un mundo real jugable que tuviera ese frame entonces pusieron un chingo de movimiento que al final empezaron también a hacer como que algoritmos y todo el pedo con analizando la estructura del de los bloques y o sea el acomodo pues bien loco pinche razas empezó ahí a hacer sus desmadres hasta que lo encontraron más o menos digo no parecía tan igual o sea sí parecía muy igual pero no era no era exacto vaya pues este no sé me acuerdo la portada la portada del Minecraft de edición Xbox sí me acuerdo que buscaron la semilla ajá con semilla el pedo sí 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 este dice qué dice qué dice qué me perdí dice yo quiero decir historia puta madre es que para qué es esto es muy largo es que es muy largo no pinche y la contó como cuántas las cuatro veces la contó yo creo como cuatro veces y yo no más estuve en una vez fíjate una vez que lo comienza a contar no puede parar no puede le meten un blue en esta está bien cagada cada cosa que le decíamos lo recibía y la seguía y andaba pedo también es que independientemente la fura pues sabes la fura es la fura güey sí güey aunque sea falso igual te cagan si sale cuatro ¿cómo? aunque sea falso todo igual te cagan a huevo sí pues es que están ahí poniendo tu nombre güey está de la verga sí güey la cara no hay pulpos todo muy loco ese día necesito tintes que si de tesis esa fue una así se la aceptan dice ¿por qué no hay calamales? con tal de que se calle pues mira básicamente Cynex a un compa de nosotros le decimos la hija porque es su apellido pero es un compa vaya básicamente un día estaba él en la escuela en la universidad nos cuenta que estaba este así con el celular tipo el tipo tiene el celular así así de que para el pizarrón enfrente de él y luego mientras no había nada que tomarle foto a los apuntes se lo ponía así así tal cual esta posición así hace cuenta ¿ok? en el banco así recarga con el codo y el celular así lo que pasa que tiene la cámara activada entonces el vato lo que es lo que un pendejo de acá de este lado lo vio con la cámara activada con el celular así con la cámara puesta ¿no? y al lado suyo había como dos chavas entonces básicamente todo hicieron un desmadre por eso porque el vato estaba así de repente el güey ese le pasa la foto a una de las morras que estaban al lado de él el otro vato del tercero que le tomó la foto a mi compa ¿no? y le dijo mira es que este güey estaba tomando fotos de que no sé qué y luego la morra hace una pinche publicación de que que suspechos y que se nota claramente cómo estaba apuntando y no es cierto para empezar no es cierto y ya básicamente esa fue digamos la situación y de ahí pinche historia güey y nos contó cómo hubo efecto perdón hubo procesos no el proceso legal pero casi porque la chava en su publicación el que hizo ahí pues mencionó el nombre de la escuela güey entonces eso a la escuela como que no le agradó dijo sabes que deja me meto aquí en este pedo para limpiar mi nombre güey entonces ya güey cuando mi compa quiso de repente de que proceder con denuncias por difamación la escuela se acercó a los de la escuela porque pues ellos les habían dicho que era algo recomendable si es que quería y la escuela cuando se acercó a mi compa dijo no 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 es que eso ya es entre ustedes porque nosotros ya limpiamos nuestro nombre la chingada entonces nomás queríamos solucionar esa parte de que se nos relacionara con la problemática esa entonces pues pues bueno eso pasó básicamente pero es una historia puta muy larga no mames ya me acorde y que lo defendiste y do porque donas estrellas no mames gracias que pedo que no se den oye este si pues yo hice una publicación de que pinche vieja estúpida con falta de atención o algo así hasta me hicieron yo se me enojé este ya la morra creo que se disculpó pero pues quien se decía era una disculpa digamos honesta ¿no? pero bueno si recuerdo ver eso si 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 de eso de eso de eso estamos hablando justamente dice tampoco me hace esa historia ah si me hace esa historia modito le deja perverso acosador pendejo por gente como tú vale verga las cosas cuidado con lo que dices si el también ¿verdad? si el también si de huevo efectivamente si creo que no creo que nunca me había tocado explicar algo tan rápido y que se entienda sin trabarme ni nada órale me sorprendí y pues ya pero bueno saludos a Leija digo no hay ningún tipo de audio video donde la cuenten ni nada entonces no es como que podamos aquí analizarla ni nada que tampoco es el plan pero me refiero para que la conozcan la historia bien como la cuenta él de su hocico ¿sabes? ay wey no puedo optar ya opté pero así me acuerdo una reunión incluso en mi cumpleaños pasó de que la contó también no me acuerdo bien pero si eso sucedió creo que le di me divierte el amor si nomás no pone la carne esa en la casa del cacho es que es cool es que es cool no pero pues la pongo yo con lo que donó me dijo que iba a venir a Guadalajara ya ya me decidí a emprender para juntar para juntar dinerito para ir a visitarlos allá los GDL un chingos que no ya me decidí ya me decidí entonces ya estoy en eso ¿cuánto más o menos crees tú que debería yo llevar para quedarme en ¿qué te gusta? ¿cuánto cuánto cuánto tiempo creen que quieren disfrutar de mí allá en su ciudad imagínate pero no sé este tipo tres días tres noches por ejemplo y el cuarto día me voy a la verga por ejemplo no sé ¿qué otra cosa? capaz que me voy en el carro ¿sabes? que no creo porque no sé si llegue pero pinche carro ¿verdad? pero ¿quién sabe? es que dos horas en camión güey prefiero diez en mi carro ¿sabes? al chile yo si he viajado a dos en camión pues vale el asiento para abajo sí los pies las piernas la espalda la espalda coche para ese diputado nomás promete y no hace nada se lo va a gastar no mames ah del julio güey hijo de la verga desvió recursos de los termos ¿me acuerdas? mira acá diciendo que sí ni sabemos nada en la verga nada pues yo o sea a ver este de que quiero ir allá pues es una promesa que dice que quiero hacer este hallar 15 estrellas pero buena unos 4 mil varos porque los 4 mil te los va a chingar las índex hue 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 a la verga bueno pues no iba a ser un chiste de muy mal gusto perdón perdón tuve el pensamiento perdón perdón no lo voy a hacer ganas no pero pues ya bien cuánto cupo es que fíjate ¿te acuerdas de Bruno güey? yo sigo a ese güey le dije una vez pues le caigo para allá en un día no sé qué a la verga ¿el término es de ahí? sí es de ahí o era no sé el otro ¿dónde anda? ¿qué tal es con los de Guadalajara? pues es que ahí vienen todos mis compas güey ostras estos compas de ex son de ahí güey sí güey a la verga qué rollo ¿no? sí menos los de aquí pero pues ajá sí entendí o sea pero pues fuera de en linda ¿sabes? anda allá güey huevo mientras así lo voy a empezar este ¿qué pedo? ya ni le sorprende que le done perdón no pues es que ya me acostumbré a tu generosidad no pero muchas gracias muchas gracias o sea ya deja de hacerlo por favor es más si vuelves a ganar te voy a ignorar así de culero soy ya te imagino no ya 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 suficiente suficiente que no ganas tanto cabrón no mames jajalo jajalo a ver más que yo sí pero bájale imagino Esteban te amo es el también está muy bien está muy bien parece cagada pero sí dice ¿qué? ya sé ¿qué? pinche Damián ¿qué? 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 con 4 mil euros lago ah chinga pero yo dejando pasar el dinero por ser humilde dice oye pero con 4 mil euros no lago pero o sea Guadalajara es pinche ciudad monopólica perdón no ¿cómo se dice? ah se me olvidó la palabra este a la quince no te creas ya que te creas yo en el comóvil hice un compa de Sinaloa y mandaba odios en las noches donde se escuchaban disparos vete a la ver ok ok bueno a ver te imagino que lo tengan bien normalizado ya acá buah chaval ah si bueno total es que Guadalajara es como la urbe donde todo parece ser muy caro donde la gente parece que gana feria tiene un salario más alto pero porque es una ciudad más cara en sí esa impresión me da miedo no creo que como 4 mil euros la haga quien sabe estamos hablando del viaje del boleto de camión o de la gasolina que me gaste que van a ser como 3 tanques o sea unos 1500 pesos de puro viaje de pura ida cabrón digo no sé no tengo idea vive el mencho güey aquí pura gente de este güey ¡Nosh! ¡Hombre! no, no, no y me va a faltar terreno yo creo pero bueno vamos a hacerlo más o menos a 3 sí más o menos 4 la entrada más o menos así de 2 este pero es doble güey así y luego yo tengo unos compas que se fueron a vivir a Perú nice de hecho no todos los compas que he conocido son desde ahí de aquí por ejemplo hay un compo de Monterrey que ya no le hablo pero también era como de nosotros el de típico típico grupo de Xbox en el 2012 güey típico Fern no be crazy bueno novato loco estábamos estaba yo entonces éramos 3 ¿no? entonces de repente llegó un vato que se llama Master Pro pinche gamer tajata fíjee che morro el más típico ¿no? típico güey ¿sabes? Master Pro no sé qué era de Monterrey creo éramos mucho Halo Reach Halo Halo 4 en su momento también este y así después conocí a otro no me acuerdo cómo chingados pero total el vato era de Chile es de Chile saludos al Diego que alguna vez alguna vez ahí criticamos pero pues ya no quién sabe quién sabe qué se hizo mi compa pero estoy hablando de puta hace un chingo de años unos 10 a lo mejor ¿sabes? ah bueno los compas de 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 Ciudad de México ¿sabes? en copitos baldo y el Holmes que bueno Holmes en paz descanse a uno si te platicé Esteban del Holmes y supiste de él bueno bueno pues él era un vato que jugaba mucho con nosotros pero que no pendejo le gané ay 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 qué pedo ese güey pues era compa se suicidó Holmes pero pues bueno cosas en la vida me acuerdo que hace mucho tiempo si me dijiste que un compa tuyo de Xbox había fechado si él y si te llegué a escuchar decir referirte a alguien como el Holmes el Holmes ¿pero la compa de quién? de parte de quién no me acuerdo por qué pero estábamos un día típica el primo y yo ah y el Nubi creo supongo ajá si el Nubi también era Nubito había jugado mucho con otros Halo 5 me acuerdo entonces estaba él y un compa que también se llamaba que seamos baldo y ya eso era como que de repente llegaron nuestras vidas pero ya no sé no sé circunstancias ¿no? ¿Eres? Checo este y si a ver ¿cómo le hago? porque a ver una casa de infonavía estoy haciendo mi casa de la vida real bro esta es una pared de hecho esta es una pared de hecho de hecho esta a ver a ver vamos a ponernos porque en mi casa yo la conozco al derecho y al revés obviamente ¿no? ¿no? aquí este es como que un pilano aquí está el portón aquí es como una rejita y aquí ya no hay nada aquí ya nada más sube la otra el barandal todo esto pero yo creo que esto no esto no lo voy a poner porque porque no quiero a la verga y aquí se chingó no porque es tan chiquito que no merece ni siquiera tener un bloque más bien podría plantar en el suelo el digamos el color blanco ¿no? así que se vea y poner la reacción porque es una reacción bastante alta pero luego no hay que no le va a hacer justicia ¿no? algo más o menos bueno hasta acá de hecho a la verga ok bueno dice algo es que ¿qué? estaba al jugador con el trupe dejo con el caballero valquí amago esa pinche gente como me caga ¿tenía me a caballero valquí amago? los huevecillos ¿no? diríamos las huevas las criadillas ¿cómo se llama? ah cabrón las criadillas no sé así así les dicen a los testículos pero cuando ya están para comérselos por ejemplo un poco por el forro de los cojones ¿no? sí el forro el forro un pinche pilar aquí raro lo voy a poner con a ver vamos a ver qué tengo en el cofre dice por esto si llegas a escuchar a una colombiana uff esas te endulcen no le doy con su acento dice ¿a poco sí? ¿a poco sí, Tiling? no sé a mí ese acento a ver no es como que me cague ni me desagrade pero pues pues cada quien nada pero si he escuchado mucho eso o sea a la gente sí le gusta mucho ese acento mira caballero valquíria mago mago eléctrico pandilla descarga montapuercos e infernal dragón infernal y yo pues con mi mazo de minor control pero mi duda es ¿por qué siempre se ponen eso wey mega caballero valquíria mago? no es nada efectivo wey siempre que me topo contra esos wey y les gano el mago eléctrico no tiene no mago de fuego ah no sé tiene los dos wey tiene los dos magos es que la valquíria es como que dura bastante no tiene vidita ahí como para pero es que si vas a poner valquíria ¿por qué pones mk wey? pues de cero wey te imaginas que que ese tipo es como si pusieras fénix y me hagas birro o sea es lo mismo ah si ya no lo conozco va el fénix es un pinche pajarote amarillo y ya pero pues que hace el wey es un nomás da picotazos ah no hay no hay no hay no hay esto wey fuck oh ya es como un mazo ponerte veneno y burro ok ok ya ya te entendí ok lo mismo wey o sea bueno no es lo mismo pero pues es similar no tienes que tener los dos en un solo mazo es trolo ah chido ok yo estoy contra don Jairo aguas don Jairo eh wey yo me llamo madre mía willy en clash royale que pedo ah pero pues está bien wey no ya la dibujaste wey como me llamo yo me tocó como una ¿cómo me llamo yo en clash? no me acuerdo espérate no me digas este violaburros no wey si eres violabur te la ve ¿qué más? a ver vamos a usar creo que tengo ah wey si tengo bloquecitos de ladrillo wey voy a ocupar yo creo que también las losas pero unas grisesonas así como como las de andesita ¿no? yo creo andesita polished de estas meras yo creo venga suma de todas las venga vamos a la verga ok dice es que es lo mismo wey cuando le adjuntas a un algo a un valor intrínseco este wey el memazo del Roberto Martín salió a Roberto Martín es que en su perra vida va a ver esto porque no juega a juegos no le gustan digo la misma chingadera dice pero es que que tal si un día si un día casca wey que de repente le mando saludos de que chocas saludos bro te quiero y de repente lo ve te imaginas que más ocupo a ver voy a ocupar mira tú por dónde que voy a ocupar piedra así picadota de esta wey no pero no sé si esta no si esta así de que sin sin procesarse así feyota pues creo que antes me mama antes mama mucho mamabas tú ok mucho con poner entre asteriscos ha donado 15 estrellas y ahora que tengo dinero solo voy solo sin pobre diablo que vaga por la vida este son el amor de él dice que ah sin que pedo pobre diablo como iba la canción no me acuerdo no sé le dice que se te ha visto por la calle vagando chingas a toda tu ok ladrillo tengo ladrillo a ver aquí hay una aquí hay una ventana fíjate a ver vamos a guardar tantito este porque no lo voy a ocupar todo todavía y luego aquí tengo ah la chingada no pero este este ok y es a esta altura más o menos a ver no sé a ver las estas me las me las traje porque pinche no sé por qué está en mi caso una madre así pinche palo ahí blanco que llega de hecho llega más arriba algo así no tiene pesca ok mierda perro chingado el tío Roy vino a dejarla gracias me he estimado ni idea dice sí sí así y va a seguir por la vida trolleando gente no en twitch o que gracias tío Roy por tu por tu licazo entonces a esta altura es la pasada aquí es una ventana una ventana digamos hasta aquí por ejemplo y luego vamos a hacerlo más o menos así sí todo lo demás algo así más o menos así no este güey me está ganando puros pinches rayos güey culo algo así es un piso que llega más o menos o sea a ver a ver es que es que antes de hacerlo tengo que hacer bien las dimensiones porque si no no va a salir seguía a la gente en facebook para que me saludara y después que me saludaban les quitaba les quitaba el seguir ok pinche don Jairo culo no Jairo sigues con ese güey pues partidas largas de madre güey pinche más aburrido que trae no te creas el del más aburrido soy yo güey minor controles ok soy aburrido de jugar contra él porque son partidas muy largas no como ballesta pero si son largas ya supongamos que aquí iba a poner dos banquitas porque así están los dos y una banquita aquí enfrente pero así doble ajá más o menos digo no hay mucho espacio aquí tampoco fuera entonces le hace justicia más o menos el por dos que estoy haciendo mi casa en la vida o sea esta casa que estoy construyendo es como una réplica de mi casa en la vida real pues y ya no sé no más entonces ahora es piso hasta acá así todo le funciona porque aquí no pues aquí también güey le voy a poner todo no es por si acaso ok y luego es que la ventana realmente es hasta aquí güey y luego es la chimenea que la voy a poner de blanco ¿no? pero si a esta altura de hecho una altura más o menos aquí así de unos tres bloques así más o menos y luego ajá y luego ándale acá ajá y luego sería el piso hasta acá llega suena divertido haré la mía ya la había hecho en Fortnite después la hago aquí a ver qué tal arre arre para conocer las casas de todos también creo que Típic incluso también hizo la suya un día en un en un perdón en un mundo pero no me acuerdo ese mundo qué chingados no me acuerdo si era el mundo un mundo creativo qué pero pero sí también fíjate ok y sería algo literalmente así después un jardincito pero no un jardincito de tierra sino como de piedras y aquí el bloque perfecto que queda es el el granito pero es que este color no 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 el mismo color del piso sería ay wey sería más como arenisca yo creo a ver vamos por arenisca vamos por arenisca y granito 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 se me va el rollo no ocupo muchos con esto y arenisca ya se que de arenisca de arenisca pulida pero si se puede se puede o arenisca cortada no sé como chingados algo así algo así ajá y luego en este jardincito son macetas realmente pero tiene como un chingo de piedras así y parece que hubiera pues esto y luego hay una fuente pero creo que yo sí también como un lago porque claro ya decía yo que no estaba bien está la chimenea y luego aquí está una maceta y luego aquí está el jardincito este ándale ah no si estaba bien ok que random este último blanco ya estoy las posibilidades cognitivas están ok ojalá ver pues que no es tan grande wey ándale eh wey luego como pues ya dejé de trabajar ya se me está se me están arreglando mis manos las traía bien culeras ok ya se ven bien no no también pero mejor no a que si se parecían con muchas manos de a que de que no sé de albañil de 50 años ok bueno saludos albañil de 50 años fíjate como tienen las manos no pero si si sé como o sea porque pues yo en las prácticas wey me pasaba simplemente porque era estar con cosas muy sucias sabes todo el pinche día con los guantes ahí sudados wey también ándale también con guantes todo el pedo me llega a cortar chingos de veces los dedos y la chingada también bueno yo no eso por pendejo de hecho pero si si se me inflamaron los dedos en las alrededor de las uñas se me hizo una bola ajá en esa parte en la orillita de las uñas wey del dedo sabes no sé como se llama esa parte el dedo pero ahí se me hizo hicieron bolas y dolían mucho ¿parte dónde? cortaba las uñas wey hijos es tu dedo wey ajá es tu dedo ok en las orillas de las uñas wey izquierda y derecha ahí wey bolas ahí ojalá verga bolitas se me inflamaba wey como si fuera que raro la inflamación como tal se me inflamaba alrededor de las uñas ok que raro básicamente bolitas no pero inflamación si duele duele mucho wey duele o sea ni que ni que chingados dice un amigo las tenía bien reseca y dijo que la tenía de diabética what the fuck pues pues si ¿no? un poquito no sé digo no se va este ok necesito ir por ok bueno aquí va a ser esto que es literalmente así como de este color de unos cuantos de alto 5 o 4 tiene fuente nada o sea a ver es no sé cómo se llama ese material pero es es como cantera se llama no no me me petejo hacer cantera o sea es una fuente de adorno no es como que funciona o sea esta fuentecita se ve muy chafa porque no cabe es una fuente muy chiquita o sea es un adorno no crees que es una fuente cama mona no 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 o sea este jarencito si te lo puedo comparar ahorita mide a lo mejor dos metros o sea de ancho y dos de alto de profundidad perdón o sea dos por dos sabes más o menos es chiquita pero le echas agua para que se vea bien para que tenga agua ahí ah si tienes polvo de concreto negro voy a llevar seis para hacer una televisión sí de seis de seis llévese llévese seis luego te mando una fotillo ahí de cómo es mi pinche jardincio chafa ah bueno y aquí hay una pinche virgen que no voy a hacer porque no se puede ni tengo idea como pero sí pero sí de cerámica es que no 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 es cerámica o sí ¿qué es la cerámica? puta porcelana porcelana es otra que se parece ¿no? sí es que está raro es un material muy usado es un material muy usado para hacer de que bancas o o así para que te sientes una pintura rando ok nada pues es feo no 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 me gusta no 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 aunque bueno aquí queda una de dos por dos lo puedo poner de concreto lo puedo poner abajo del océano y luego picarlo ¿no? sí también está chido en efecto ¿no? en cubierto hacer algo ahí de la casa ¿te imaginas? ándale porcelana no es que en la porcelana no es porque la porcelana es una madre con la que de repente se hacen trastes ¿no? o sea platos y esas madres o sí ¿no? pero tampoco es cerámica porque la cerámica es es que este material que estoy hablando es como un tipo de piedra a ver deja googleo cantera pues no sé ni que es la pinche cantera capaz que sí es la cantera lo que estoy diciendo ah es cantera ok ok es cantera es cantera sí es cantera sí es cantera ajá sí sí lo que estoy hablando es la cantera la cantera es un material muy muy usado para hacer decoraciones en la pared como con tipos lositas para hacer este algún tipo de cierto de axi de bueno no sé si bien si es cantera pues es que sí pero es una cantera como más más así más más grosera más menos procesada menos lisa y se usa para para hacer bloques y para hacer de que bancas con eso o algo así fuentes no sé es como una pinche piedra vaya de lo que estoy hablando no sé y básicamente es eso la pinche fuente es así a la que no tiene ni siquiera para que le pongas una manguera o algo digo es simplemente decorativa y pues no existe la cantera no pero bueno no existe algo de color así como bueno vaya chingues de esto arenisca voy a poner no sé entonces aquí hay como piedras estas serán como piedritas que me llaman por ahí y unas macetas van a ir aquí y ya o sea no tiene mucho pinche madre ok no sé si de 5 yo creo que mientras lo voy a dejar así de 5 hasta aquí y va a salir de hecho tendría que salir un pilar no 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 si tiene que ser de concreto tiene que ser de concretillo así esto ya es el exterior sí más o menos digo aquí van unas sillas pero es como para ah bueno y aquí hay este es verdad aquí hay una mesa ya decía que se ve mucho espacio aquí pues que aquí hay una mesa aquí hay una mesa y aquí hay una macetota acá también pero aquí bueno pues sí no macetotas aquí aquí hay una mesa y aquí queda como un pasillito ajá y luego ya es lo demás por ejemplo aquí es cristal que no me traje ok cuánto llevo casi 2 horas ay wey en qué momento loco a la verga ok qué es eso salud salud bueno ya tengo mi con acá como tengo tierra no traigo tierra madre no sé por qué hay un pozo aquí wey sus a ver no lo sé bro creepers creeper es creeper 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 ¿viste su vida? es que es 11 18 creo no sé ja ja 18 bien exacto ya este bandido ya está pues Inex buenas noches que descanse mi estimada se la lava por favor y nada bye 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 que lo vaya bien mañana en en la escuela de mierda en el kinder ¿qué hace? ¿y se sale este vato? qué miedo adiós a todes bye 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 adiós a todes emoji de labios de beso uñas pintándose de estrellas chispas lo que sea ¿qué haces? ¿qué haces güey? ¿eh? sepa de repente en el grupo qué haces de repente nomás escuché que dijiste bye y luego dije y nada ¿o qué vato? lo dije ¿qué chingas está ahí? ¿qué pedo? ok sí que se me envene el internet Increíble. ¿Me escucho diferente? ¿Cómo diferente? Ahogado. ¿Cómo? Ahogado. Ah, chinga por. No, pero pues no mames, ya tengo el micrófono aquí volando. Sospechoso. Ay, wey. Me está dando sueño. Yo creo que me voy a ir yendo, wey, porque... Bueno, despidiendo del stream. Porque... Me está dando sueño. No sé por qué, wey. Sí, wey. Ahora me quedo dormitado. Yo, es que... Quiero jugar Hele también, tantito, porque no he jugado. Jeje. Vi a irme a la gara. O no, probablemente no, ¿verdad? O sea, cuando se haga la temporada no hay. ¿Cómo? Cuando se haga la temporada. O también vuelvo. ¿Tú también vas a jugar? Es... Lo Hele 4. Ok. En la verdad se va a jugar increíble. A Hele 4, sí. No se va a ocupar tantas, wey, pero... Pues bueno. Ya tenía, wey. Capaz que ya tenía, wey. Voy a craftear más, wey. Estas madres. Inga, esa toma tenía 14. Ay, no son tantas. No son tantas. No, no te vayas, dice. Bien, ok. Ok, le dice a Sainix que no se vaya. Si. Lo que no sabe el que viene es que al rato le toca follar al wey. Eh, cuidado que aquí no hay luz, como. Ok, bueno, más o menos. Quiero hacer la imitación. Ah, sí. Vete a la verga, wey. No se cae. O sea, bueno, sí. Seguramente sí, pues, pero... Voy a tener que hacer esto. No, wey. ¿Por qué se sale, wey? Ok. Eh, ¿qué hago? Quiero que se quede aquí, wey, pero... No sé. No sé. No sé. No sé cómo hacerle. ¿Dónde estás, wey? ¿Ahí te vi? Acá, derecho, derecho. Acá, derecho, derecho. ¿Aquí vas a ser Lucas, eh? Sí, no sé. Iba a hacerla ya en la plataforma que viste que estaba haciendo, pero mejor no. Con escaleras, es verdad. Con escaleras puede... sí, sí, sí. A ver, ¿qué tengo en la mesa? Si me trajas a madre o no. Se parece, wey. Oye, aquí pon un pinche... ¿Cómo? Pon un... Ok, pon el arma, wey. Voy. Espérame, espérame. Smooth esto, ¿cómo se hace? No sé. No sé si tengo que quemarla, wey. Y... me va a tocar quemar... ¿Qué hace? Qué feo. Ya no la busqué, tengo sueño, wey. Y ya, cuando tengo sueño... Y... Sino y... Ok. Sé quién es quién, wey. ¿Quién eres, wey? No, con sueño y con... Sala, a ver. Ahora tengo la... Estoy convencional, wey. No puedo... Te escuchas bajitud de madre, wey. Ok. Hay que quemar la... La... Esta, para hacerla suave, o qué? Es que no quiero abandonar, porque se va a ver como feito. Ya, ok, wey. A ver, espérame. Se salió Esteban, qué pedo. Sí, bueno. Uy. Sí. ¿Qué pasó? Ya. ¿Ya qué? ¿No dijiste que lo escuchaba bajito? Mira, ahí, eso que acabas de decir, wey. Ah, sí. Eh... Se escuchó bien. Pero no sé si es porque tienes el Este lejos o qué, wey. Es que, de hecho, yo te escucho diferente, wey. Te sigo escuchando al lado. Claro, wey. Pero, pues, yo de internet no tengo. Si no, fallaría esta madre también. A lo mejor sí tengo internet troll, wey. Yo, yo, yo. Puede ser, no sé. Es que no tienes un router gaming de Asus, wey. O sea, a la verga. Oye, ¿cómo funciona eso, wey? Al chido. No comprendo lo de los router gaming. No sé. Porque, ves, vas a la tienda, wey, pinche, pinche madre que dice 256 gigabytes. O sea, sí, wey, pero qué pedo. Pues no sé. ¿Será la potencia? 500 dólares, ¿sabes? No, vete a la verga. Ajá. Y dices, wey, pues, ¿para qué, wey? O sea. No comprendo. Sí. Digo, porque si tú vas, tú tienes un modem bien pinche, ¿no? Y luego vas, vas ahí al, a tu proveedor y le dices, no, pues, quiero un paquete más alto. Y nomás te la activa y ya, wey. No haces ningún cambio en tu, en tu modem. Nomás desde ya de su oficina te activan más megas y ya. Perfecto. Y luego tiene que ver también el cable, creo, ¿no? De la categoría que tengas. Ajá. Si no, pues, no te sirve de nada, wey. Sí, el límite. Sí, sí, sí. Sí, así es. Pero, pues, creo que el más normal, creo que es el categoría 6. Creo que aguanta hasta 1000, ¿no? Hasta 1000, 1000, 1000 GB. No me acuerdo. Creo que. Pues yo tengo uno de 7 y creo que aguanta 10 GB por segundo. Ándale. El 8 ya aguanta 40, me parece. El 7 es el más, este, normal, el más recomendado. Sí, yo tengo dos de esos para cuando jugaba mucho en el Xbox. Tengo tres, wey. Tengo tres cables a terreno. Ajá. Bueno. Uno lo compré y me llegó pequeño, wey. Me llegó, no me alcanzaban los metros. Como mi... Aquí al modelo. Mi vida, ¿no? Porque tengo 20 años de vida pequeña. Sí. Ajá, ahora tienes 20 años, fíjese. Ajá. Y luego compré otro y es el que tengo ahorita. Ok. Y lo compré otro más largo porque yo iba a poner el server en la esquina. Y los cables, el cable también iba a alcanzar. Pero al final nunca lo puse en la esquina. Entonces no lo ocupo. Tengo uno muy largo, uno muy pequeño y uno mediano. Ya. Ya. Pero nada más usas uno, ¿o qué? Sí. El Play lo tengo con Wi-Fi. Pues imagínate, puedo poner el otro cable y luego otra vez que rodé por toda la pared. Ajá. Y esos dos serpientes ahí. Digo, eso es que eso no hay todo cuando tu internet sí jala chido, ¿sabes? Pfff. Pfff. Vamos a jalar esto, wey. A ver qué hago. Bueno, wey, a ver qué hago. ¿Ya te vas? Bueno. Sí. Muy bien. Voy a acostar y... Pues mañana sí podemos ir como ya, pues ya tienes tiempo ahí. Pues sí, ya, wey. A huevo. Hay que jugar reciben, wey. Sí, sí, sí. Hasta le hice un perfil al Elite. Salud. Pálgame. Uf, gracias. Adiós. Odio estornudar, wey. Odio estornudar, wey. Ah, me duele. O sea, al Elite me puse en los pads traseros la flecha elipa de izquierdo y derecho. Porque aplico la de disparar y cambiar de arma rápido para que no hagas el rojo. Ok. ¿Te acuerdas de esa técnica? Hackeando la vida, sí. En GTA V había o hay una parecida porque agarras algún arma con la que apuntes con el aimbot que tiene GTA. Y cambia rápido al sniper y también haces algo parecido que apunta con aimbot con la mira y le das un pinche cachete ahí bien hackeado. ¿Pero quién sabe el truco? Sí, en la revolución yo es que eran disparos de escopeta e inmediatamente cambia esa arma derecha a izquierda. Y ya no hace el bombeo. Ajá. O con el sniper no hace el cerrojo. Y eso está de chingón. Yo lo hacía con el magnum porque el magnum tiene poca cadencia. Entonces respawn me va pum pum pum. Sí, si quiero jugar a ver si mañana le damos un ratito ahí random. Sí, voy para platinar. Bueno, platinando con mercenarios. El modo sin piedad por cierto. Sí, sin piedad por cierto. Sí, sin piedad por cierto. Exacto. No mercy a la verga. Pero bueno, yo ya no sé si dejar esta madre así o qué. Ya hago punto de respawn porque, bueno, no vaya a ser. Es que yo. Ni me ha alejado de aquí, güey, ni me alejo de aquí, pero siempre hago punto de respawn, güey. Si avance a la casa es que le estaba poniendo pisos, güey, tapete, pero, bueno, para conseguirla no había tintes, no había pichos calamares allá afuera en el agua, entonces me trolleé. ¿Me trolleé? Me trollearon. Eres un trolleador. Estaba el de Last of Us 2 en oferta. Pichos, 9 dólares, y lo agarré en chido en el play, 5. ¿El 2? Porque no lo tenía. Sí, el 2. Ok. Lo voy a jugar. Nice. Pero quizá, es que lo dejé pendiente, lo dejé en el modo, en la dificultad más difícil. Desde hace como dos años. A la vez. Desde que no tengo play 4. Pues sí, desde que no tengo play 4. Dos años. Sí está bueno el 2 en gameplay y todo, pero en la historia es una sofia, güey. Ok. Es un asco, ojalá no existiera el 2, güey. Ok, bueno. Me pregunto cómo resolverán... ¿Por qué suenas? ¿Qué? ¿Qué es esa madre? Ah, no, aquí no. No, aquí sí. Era mi Chaira. Era mi Chaira. Ah, ya, ya. ¿Te gusta amanezionar a la Chaira, ah, pinche perro? Sí, güey. Ya, ya, ya. Mucha información por ahí. Vamos. Ya nos jugamos. Dale pues, loco. Dale luego, papá. Arre. Fue. Ok, bueno. Esteban se fue a dormir. O ya no va a jugar. No sé. Y pues nada. Este... Ok. Más o menos así. ¿Qué les parece esa pinche fuente, güey? Se ve medio culerona, ¿no? Pero no sé, no se me ocurre otra cosa. Este... Y nada, güey. Pues esto va cubierto. Realmente son rejas blancas. Pues están pintadas de blanco, güey. Pues es reja, o sea, no es como que... Puedas poner alguna valla blanca que se ve así como con las barrotitos. Pero... Pero bueno. No hay... No hay algo así. Porque pues el muro es blanco. Por ejemplo, el muro de... ¿Qué te gusta? No sé. Este... ¿La madre esta cómo se llama? Chinga. Esta mamada. Esta, esta, güey. Esta, la... La... La diorita, güey. Pues es como un muro, entonces no se va a ver nada. A ver si es que se vea por dentro. Así que pues más o menos así. Es un poco lo que... Lo que estaríamos haciendo, ¿no? Algo así. Más o menos. Aquí van dos puertas de hierro. Va... Obviamente va piso de este. Así. Van dos puertas de hierro. Este... Bueno, es que van dos puertas de reja, de hecho. Pero pues las de hierro son las que más se las asemejarían, ¿no? Bueno, esas... Y las de... Bambú, tal vez. A ver. Porque en color pues tienen que ser blancas, de hecho. Pero bueno. Pues las hierro sí son blancas, ¿no? Pero no son como abiertas. Son más bien como puertas con ventanita, entonces... Pues no. Ah, no, mira la de Bambú, no. Bueno, parecida, pero pues no. Si acaso la de... Jungla... Perdón, Acacia, pero es naranja. Entonces... Si se puede pintar, pues sí. Pero... Pero no se puede, ¿verdad? Y luego ya por dentro serán las de... Las de oscuro. Porque es una madera... De hecho, una puerta de madera, de hecho... Es una. Pero pues aquí en Minecraft una puerta es como muy poquito, ¿no? Se ve feíto. Además de que ya la simetría estaría chingando a su madre. Porque ya le puse dos aquí. Entonces simétricamente tendrán que ser otras dos acá. Ok, bueno. Entonces aquí va... Ah, me trajo el cristal. Bueno, aquí va vidrio. Aquí es una ventana esa de la cochera. Y luego... Ya aquí... Sería piso blanco. Más o menos... Más o menos, sí. Este... ¿Qué sería? De hecho, esto todo... Más o menos así va. Aquí arriba va ventana. Aquí arriba es ventana también, de hecho. Más o menos esto así. Sí. Sería hasta como por acá. Algo así. Pero ya es como una escalonza. Ya todo esto hace así piso. Aquí va la ventana. Y aquí... La... Pared. De ladrillo. No es pared de ladrillo, pero... Es como un... Tapizada con cosas así que parece ladrillo, vaya. Ah, está aquí así. Más o menos, ¿no? A la verdad es que ese parece nomás. Qué cagado. Ah, entras. Aquí está el vidrecito. Se ven los pinches perros ahí acostados. Ajá. Sí, 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 sí. Sí. Sí, es como... Pared. A ver, es que de repente hay cosas que se van como más grandes y otras más chicas, pero... Pero pues sí. Eh... Más o menos, ¿no? Esta es la... Sería la chimenea que está por acá dentro de la... En la sala. Algo así. Aquí no. Aquí es este... Vidrio hasta acá. Así es en la esquina. Está chido. Ahí está, más o menos. Aquí... Aquí no pongo escalera porque realmente es un escalón grandecito el que se ve. Entonces... Pues saltando, pero... Ya veré. Ya veré si le pongo o no. Ok. Algo así. No sé. Eh... Pero bueno, wey. Yo creo que... Eh... Me voy a ir yendo, wey. Me voy a ir yendo porque... Mira, justamente me están dando ganas de cagar. Pero... Pero no sé. No, ahorita no ando como que tan... Tan activo para seguirle, ¿no? Hace un ratote más. Ahorita seguramente... Pues no me duerme, pero voy a intentarlo, wey. Más temprano. Y ya. Por hoy, dos horitas. No pasa nada. Está bien. Este... Y nada, wey. Nada, wey. Vámonos. El stream parece que fue bien. Ahorita no, me preocupé porque... No, no tenía... O sea, no tenía el cero de encuadros. Tenía como 200 cuadros perdidos. Pero realmente fueron de hace mucho, entonces... No pasó nada. Parece que el stream todo fue bien de perlas. Este... Nada, wey. Nada. Muchas gracias. Saludos a quien lo haya recibido. Nos vemos. Eh... Veremos. A ver... Voy a tratar de hacer la granja de... De experiencia para mañana. Este... Pero a lo mejor no jugamos Minecraft mañana. Es lo que no sé. Tendría que llover ahí, este... Tendría que ver qué pedo. Pero... Vámonos, vámonos. Y... Veremos a ver qué... Qué le que traigo para mañana en... En Minecraft. O... Pongo a jugar random. Así un stream de los... De los random que hago, ya saben, ¿no? Con el stream. A lo mejor jugando recién un poquito ahí. Para echar la... La plática. Mientras ahí jugamos tantito. Eh... Y nada, wey. Me retiro. Me retiro. La... La casa pues la contenderemos después, ¿verdad? Pero ahí va, ahí va. Digo, los materiales los tengo. Estaba intentando hacer... Eh... Los materiales de colores... Que le queden al... Digamos, al estructura de lo que es como la casa. Pero no siempre se va a poder porque... Pues a lo mejor una pared de un color es de... De un lado es de un color y del otro otro, ¿no? Ya sé. Eh... Digo, ya saben. Pero pues bueno, no sé. Yo ya... Este, nada, wey. Suco, gracias. Que andas por ahí. Saludos a quien lo haya recibido nuevamente. Y... Me despido, wey. Me despido. Bye, bye. Este, vamos a salirnos del mundo. Vamos a ver qué hacemos mañana. Así que... Los quiero mucho. Mañana nos vemos. Y... Que descansen. Hasta luego, hasta luego. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Necesitamos sus hältos de gdzie�ar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.